Gracias, Pello. Óscar Castro es el presidente del Consejo General de Dentistas. Muy buenos días. Hola, buenos días. Lo que pasa con la boca no pasa con el resto del cuerpo porque la seguridad social, digamos, tiene mucha cobertura, pero ahí está el agujero, ¿no? El problema es que no se cubren las, digamos, necesidades básicas. Tendría que ampliarse eso y supongo que tendría que ampliarse el número de personal que hay al servicio de cubrir esas necesidades también, ¿no? Así es. En la actualidad y según los datos que manejamos del Ministerio de Sanidad, existen solo 960 dentistas públicos para una población potencialmente de 47 millones de habitantes. Una de las cosas, y ya se han empezado a dar los primeros pasos con la ampliación de la cartera de servicios, una vez que se hizo la ley de cohesión del sistema sanitario, donde todas las comunidades autónomas están obligadas a dar una serie de prestaciones, pues bien, ha habido un paso más adelante, sobre todo con los fondos extraordinarios europeos de 47 millones de euros y principalmente dirigidos a los colectivos más vulnerables, niños, personas mayores, discapacitados, embarazadas y personas con un tratamiento oncológico, personas con cáncer. Una persona como esa que nos está, que encontró pello en la calle, esta mujer que nos dice, yo he perdido cuatro piezas dentales porque, pues, tendrá infecciones, se las han caído, pero ella depende de una ayuda pública, no le da, desde luego, para pagárselo por su cuenta. Una persona que no atiende esa necesidad, ¿qué se va a encontrar? Porque eso va peor, ¿no? Por supuesto. Lo que hay que entender es que la salud bubodental es un derecho, no es un lujo. Y por lo tanto, en todo momento, lo que sí hay que entender también es que la salud no es gratis, todo tiene un coste. Y por hacerle una comparación, aproximadamente, hacerse un trasplante de hígado, pues cuesta a todos los ciudadanos, a todos los contribuyentes, unos 50.000 euros. Y una simple extracción dental, pues, más o menos el coste son unos 150 euros que repercute a través de nuestros impuestos. Es decir, que cuatro extracciones son 600 euros que van al coste directo que cubre la Seguridad Social. ¿Cuál es la solución y cuál es también? Pues, si se cubren en un momento determinado los trasplantes de corazón, de hígado, si se cubre la medicina en general, debe de ampliarse la parte de los servicios, sin ninguna duda, y los dentistas españoles estamos en ello y colaboramos con el Ministerio para ello. Entendemos que, como usted dice, no debe ser nunca un lujo, no debe ser un derecho. Y además es que, hoy en día, uno tiene que acudir al dentista cuando tiene una situación de emergencia, que, por desgracia, en algún momento todos sabemos lo duro que es, ¿no?, un dolor de muelas y lo rápido que necesitas que te atiendan. Pero luego hay otras patologías, digamos, que se han ido incorporando porque forman parte de nuestros malos hábitos o de las condiciones de nuestra vida. Por ejemplo, casi todos dormimos con un aparatito en la boca para descargar el estrés, porque el estrés es el causante del bruxismo y es algo que cada vez se extiende más. ¡Pello! Sí, se ha disparado el bruxismo. Es esta patología que consiste en apretar los dientes de forma inconsciente hasta desgastarlos y también genera una inflamación de las encías. Entonces, ¿qué causa este bruxismo? Pues dicen los expertos, sobre todo la ansiedad y el estrés. Y ojo, porque desde el año 2019 se ha disparado un 23% el bruxismo. Y dicen los expertos, ahora mismo es la patología oral con mayor prevalencia. Y de esto, señor Castro, no se libra a nadie. Yo antes veía un perfil de gente así como con tendencia más nerviosa, pero ahora yo me muevo en el ámbito laboral y pregúntame alrededor y hay muchísima gente que lo necesita. Gente más estresada y otra que aparentemente no, pero ahí está el problema. Es verdad y de hecho, de una forma empírica, ya lo intuimos durante la pandemia los dentistas, porque observamos un aumento de fracturas de piezas dentales y lógicamente lo achacamos al estrés de la pandemia, pero que ha confluido después con otros estudios que ya se han hecho sobre salud mental y la pandemia y la pospandemia y la época de crisis económica en la que estamos inmersos ha provocado un aumento de las enfermedades mentales y del estrés y de las personas que aprietan mucho más los dientes y la única solución de forma paliativa son estas células de descarga que ustedes están mostrando. Bueno, pues ahí están las nuevas enfermedades que nos traen las preocupaciones de la vida.